Gracias, señor presidente, señoras senadoras, señores senadores. La Comisión de Salud Pública ha analizado este proyecto que ya viene con media sanción de la Cámara de Diputados y propone instituir en el ámbito de la provincia de Salta el día 15 de octubre de cada año como el Día Provincial de la Concientización sobre las Muertes Gestacionales Perinatales y Neonatales. Este cuerpo hace muy pocos días ha tenido la oportunidad de tratar y aprobar la adhesión de nuestra provincia a la Ley 27.733 que obliga al Estado a garantizar algunos derechos a aquellas personas que han pasado por el duro trance de perder un embarazo en su etapa final o la muerte de un recién nacido. Sobre esta materia, la Comisión ha considerado entonces que no sería coherente adherir a dicho protocolo o inspirado en razones de empatía o solidaridad y no dar sanción definitiva al proyecto que estamos tratando en este momento, que de algún modo viene a ser un proyecto complementario y coayuvante a este nuevo paradigma de abordar esta cuestión tan sensible. Si bien es cierto, esta fecha del 15 de octubre tiene origen en el país del norte, en los Estados Unidos, debido a la gran sensibilidad que produce en la sociedad la pérdida de un neonato o de un feto en el último periodo del embarazo, ha tenido una gran difusión en casi todos los países del mundo y se realizan estas actividades el día 15 de octubre. Por eso es que pido a los señores senadores y senadoras que nos acompañen en la aprobación de este proyecto. Gracias, señor presidente.